Una nueva narco guerra inició en el estado de Sinaloa. Los combatientes son igual de poderosos y en el pasado fueron aliados. La razón de la fractura que derivó en el inicio de esta confrontación se desconoce, sin embargo de acuerdo con el semanario sinaloense Río 12, podían preverse los enfrentamientos que ahora están ocurriendo en los altos de Sinaloa. Según el medio antes referido, desde hace meses hubo un rompimiento entre Mario Alberto Lugo Lara alias El Calabazas y Fausto Isidro Mesa Flores El Chapo Isidro. Y desde hace semanas, comandos del Chapo Isidro se adentraron a los altos de Sinaloa para buscar al Calabazas, con el fin de acabar con él y su gente. Como les mencionamos en una nota anterior, Mario Alberto Lugo Lara, alias El Calabazas o El Calabaseño, es el líder del grupo criminal conocido como Los Calabazas, quienes operan en lo alto de la sierra del municipio de Sinaloa. De acuerdo con el medio sinaloense Luz Noticias, los sicarios del Chapo Isidro irrumpieron en la comunidad de San José de Las Delicias la madrugada de este pasado viernes, testigos narraron al medio citado que fueron dos fuertes enfrentamientos que duraron horas. La gente del Chapo Isidro cayó en la madrugada a bordo de al menos tres camionetas artilladas, con sicarios armados hasta los dientes, pues el plan era agarrar dormido al Calabazas. A fuego y plomo se metieron a una casa grande, de una fachada ostentosa, donde balearon las habitaciones y las incendiaron, además de dejar camionetas baleadas y negocios quemados. Esa mansión era de Mario Alberto Lugo Lara El Calabazas, líder del grupo armado que hizo frente al agente de Wasabe que llegó a disputar el territorio, informó Luz Noticias que realizó un recorrido por esa zona que se convirtió en un verdadero campo de guerra. En las imágenes captadas por Luz Noticias se observa el interior de la casa, donde quedaron las paredes del primer piso cubiertas por ceniza, originadas por el incendio que provocaron los sicarios del Chapo Isidro, para que salieran sus habitantes, de los cuales se desconoce quiénes podrían ser, si fueron secuestrados, asesinados, o si aún siguen con vida y lograron escapar. En una de las habitaciones fue hallado un termo con el nombre del Capo, quien de acuerdo con Luz Noticias, logró huir entre las balas. Mientras que en la esplanada, al frente de la puerta principal de la casa, quedaron cientos de casquillos percutidos de las ráfagas detonadas por los sicarios. El portón de la cochera quedó destruido, como si con una camioneta lo hubieran derribado en medio de la balacera, y en su interior quedó una camioneta con múltiples impactos de bala. En una de las recámaras quedó un altar con figuras de la Virgen María, Jesucristo, San José, la Sagrada Familia y San Judas Tadeo, todos intactos, a pesar de que las ventanas y persianas de ese cuarto estaban perforadas por las balas. Las camas estaban desechas, volteadas, como si se hubieran usado como barricadas para cubrirse las balas, informó Luz Noticias. El cruento choque entre el grupo del Chapo Isidro y los calabazas, provocó que decenas de familias de San José de Delicias y otras comunidades cercanas huyeran de la zona. Casas quemadas, abandonadas y con las fachadas destruidas a balazos, tiendas saqueadas, decenas de vehículos quemados en la periferia del camino, producto de los narcobloqueos, así como cientos de casquillos de rifles de grueso calibre regados por doquier, son los vestigios que quedaron de la guerra que se vivió en San José de las Delicias, que se convirtió en un pueblo fantasma. San José de las Delicias se encuentra ubicado a 61 kilómetros de Sinaloa de Leiva, cabecera del municipio de Sinaloa, un lugar de la Sierra Madre Occidental en donde para llegar se deben recorrer cerca de dos horas de carretera y terracería, considerado el bastión criminal de Mario Alberto Lugo el Calabazas. Ayer lunes elementos del ejército mexicano arribaron a la zona de guerra, en donde localizaron una decena de unidades calcinadas, cientos de casquillos percutidos de armas largas, además de los negocios y casas baleadas antes referidas. Sobre el resultado de los enfrentamientos, se ha hablado de personas heridas y hasta muertos, pero ninguna autoridad lo ha podido confirmar pues no localizaron cuerpos que así lo demuestren, aun cuando pobladores señalaron a luz noticias que personas cercanas al Calabazas fueron asesinadas. Y como suele suceder y ha sucedido anteriormente cuando existen disputas entre grupos criminales, este no es el final de esta guerra criminal, sino el inicio, ya que ambos grupos aún tienen el control de la sierra, sobre todo en las sindicaturas de Bacubirito y San José de las Delicias, pues a pesar de la presencia del ejército y de la policía estatal, sicarios del Chapo y Sidro recorren la zona del territorio que desde hace mucho han controlado, según se constató en videos que circularon en redes sociales. Donde vemos una casa completamente dañada, destruida la cochera, las fachadas completamente baleadas y vean nada más, al interior está completamente calcinada esta vivienda, vemos indicios de casquillos percutidos, una gran cantidad de casquillos, de rifles de grueso calibre y sobre todo los indicios de esta guerra que dicen las autoridades no sucedió, que aseguran que no hubo violencia aquí, en esta zona de la sierra del municipio de Sinaloa. Bueno, esa es una de las casas que se encuentra pues completamente también quemada, otra de las viviendas, una gran, gran mansión, por así decirlo, acá en lo que es la sindicatura, sindicatura de San José de Delicias, vemos indicios de los enfrentamientos de la balacera, vean las fachadas, el interior está completamente calcinada, contrario pues a lo que decían las autoridades, que no había violencia, aquí, aquí se vivió una guerra, o al menos de eso hay indicios aquí en esta sindicatura y de lo cual nosotros en Luz Noticias hemos dado puntual seguimiento y hemos dado paso a paso toda esta violencia que se ha registrado acá en esta sindicatura y que en un inicio las autoridades decían que solamente se trataba de rumores, juzguen ustedes, esto, esto, aquí se vivió una guerra, aquí es un pueblo fantasma, aquí no hay nadie, no hay luz, no hay servicios, no hay internet y vean nada nada más está completamente, completamente abandonada y destruida esta vivienda.